vamos a tomar 5 kilos de papel de china aquí los vamos a deslizar a la mitad y después con nuestras tijeras vamos a tomar vamos a cortar en la mitad y lo vamos a hacer si vamos a ir por blando aproximadamente en 3 kilos de papel de china intentando decir que hay una forma de rodamento vamos a dar una vuelta una vez que hemos doblado todo nuestro papel lo que vamos a hacer es que vamos a doblar a la mitad listo para colocar nuestro listón que vamos a hacer vamos a circuitar en muchos casos podemos tomar y nos va a quedar así una vez que doblamos vamos a redondear vamos a voltear de esta forma nuestro abanico y vamos a comenzar a subir nuestras hojas hacia arriba de una por una y luego vamos a subir las del otro lado vamos a subir y vamos a subir y ya está 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 Vamos a subir la mitad y le vamos a dar vuelta y vamos a subir la otra mitad del otro lado. Vamos a subir la mitad del otro lado. Vamos a subir la mitad del otro lado. Como una forma de ver las figuras de las pelotas. En papel china vamos a cortar. Vamos a subir la mitad del otro lado. Una vez que cortamos nuestra figura vamos a pegárselas a nuestro pompón. Esto lo vamos a hacer con una barra de resistor. Vamos a tratar de no poner mucho resistor para que no se nos recolore nuestro logotipo. Vamos a tratar de acomodar y que de nuestro mismo papel se pegue nuestro papel. Vamos a subir la mitad del otro lado. Vamos a subir la mitad del otro lado. Vamos a subir la mitad del otro lado. Gracias.